¡Suscríbete! En términos de lore e historia y va a ponerse Aún más increíble por lo que parece ¿Sabes? Así que no hace falta spoilearse No hace falta, podéis si queréis guardar el vídeo y checarlo En otro momento, ¿vale? O no sé Nunca, ¿vale? Porque realmente el futuro de Destiny Pinta mejor que nunca y no hace falta spoilearse ¿Vale? O sea, por una parte pues eso es filtración Así que quién sabe si será verdad o no y en caso de ese Lo puede cambiar y por otra parte pues eso, no hace falta Pero dicho esos avisos, estáis aquí por alguna razón Así que los que os vayáis a quedar Preparados porque o sea, esto es realmente Impresionante Empezamos el vídeo con uno de los recientes Tweets de Wishalock que es alguien que Ha filtrado información de Destiny anteriormente Y ha estado en lo cierto, vale, antes de Beyond Light Que dice que las mentiras Se escuchan muy alto y la verdad Muy, muy bajo, ¿vale? Es silenciosa Y dice, os lo prometo Y bueno, no es la persona quien ha filtrado Toda la información, al menos Que se sepa, ¿vale? No se sabe exactamente La persona Aunque de hecho creo que sí que se filtró el nombre Del Discord pero no lo voy a compartir porque es que Si se sabe la persona puede que se lleve una denuncia Por filtrar todo esto De todos modos, como veis Wishalock dice que Sus fuentes le han dicho que Anti-Cheat Va a llegar este año Y dicen que es la misma persona que ha filtrado Todo lo de Beyond Light, ¿vale? Todo lo que le compartió a él antes de Beyond Light Y como os dije, bueno, si estáis atentos al canal Ya lo compartimos y resultó estar no cierto Incluyendo las subclases de la oscuridad y tal Y dice que tiene montones de detalles del resto de Destiny 2 Pero no filtrará nada Pero no filtrará nada por respeto a Bungie Dice que son buenas noticias Y que cree que todos lo disfrutaremos Entonces Ruda comparte esto Y bueno, es solo un comentario, ¿vale? O sea, yo lo he encontrado en otros Reddits Ahora os lo paso, ¿vale? Pero sí, básicamente he encontrado Anti-Cheat Que se confirmó hace poco Hace poco os comenté que Bungie está buscando Un ingeniero para ocuparse De la data del Anti-Cheat Así que sí, eso lo están trabajando seguro Y el resto de información, la verdad, también parece estar muy en lo cierto Hay varios posts en Reddit que han estado cubriendo esto Mencionando los puntos por los cuales está en lo cierto El leak, que de hecho son el 90% o más Porque muchas de las cosas son de temporada 13, 14 Y cosas que han pasado hasta ahora Que ya se han confirmado Y este, por cierto, se lanzó como mínimo Antes de que se lanzara temporada del simbionte Este, por cierto, es otro post, ¿vale? Destacando esas cosas Y post de los que he sacado la info ¿Vale? Pero como os digo, todos estos Creen que está súper Están, de hecho, ¿dónde estaba? 90% seguros de que están Bueno, de que está en lo cierto este leak Entonces, yendo directamente a lo importante Aquí, por cierto, veis uno de los recientes Assemblemas añadidos contemporáneos El simbionte llamado 10, perdón, 10.950 días, ¿vale? Y si no nos equivocamos Es para celebrar los 30 años de Bungie Como empresa Todos modos, yendo al grano Que es lo que os interesa Aquí tenemos una captura que demuestra Que esta filtración lleva rulando Al menos desde antes de temporada del simbionte Como veis, 9 de mayo ¿Vale? Temporada del simbionte se lanzó El 11 de mayo Así que, como mínimo Esto fue lanzado antes Y como os digo, también menciona Información de temporada 13 y 14 O sea que igual fue lanzado antes De que De que Se lanzara Beyond Light Incluso, ¿vale? Porque como os digo, incluye Temporada 13 Temporada 14 Cosas que no han terminado de pasar Todavía en temporada 14 Pero todo, todo lo de temporada 13 y 14 Está en lo cierto Y es que vais a flipar Con lo acertado que es Y con la otra serie de Spoilers Y cosas que mencionan Antes de pasar a spoilers Porque hay muchos spoilers de historia Pero algo que queréis saber Es lo de Lo de Halo seguro, ¿vale? Y una de las cosas que Nos ha confirmado aquí Es esto The most interesting leak is that Bueno, habrá una colaboración de Destiny 2 Con Halo Combat Evolved ¿Vale? Y dice Si es verdad Va a ser una locura Y de nuevo, claro Esto es una filtración Y ya os he avisado al principio ¿Vale? Pues que como Todas las filtraciones Hay que tomarlas Como lo que es Hasta que se confirme ¿Vale? Pero como os digo Esta es muy acertada en particular Y me tiene muy intrigado Junto al resto de la comunidad ¿Vale? De nuevo, tomáoslo como lo que es Una filtración ¿Vale? Pero sí, está muy interesante Esto en particular Y Wishalock Es quien nos lo recuerda O sea, menciono a Wishalock Ahora porque En principio No tiene que ver Con el otro post Del que vamos a hablar Simplemente que Durante el último día Como veis Ha estado filtrando Esta información también Y parece Pues eso Que desde varias fuentes De información Esta información Está empezando a parecer Más verdadera Entonces Como no os voy a dejar Leaks abajo En los comentarios De todos los Reddits que están discutiendo Esto que os he mostrado ¿Vale? Que dicen las razones Por las que están en lo cierto En términos de historia Lo que podría significar Y por qué Tiene sentido Junto con otras cosas Pero vamos a pasar Directamente a todo ¿Vale? Os voy a traducir todo esto Para que veáis Montones de cosas Que ya ha confirmado Que ya se han confirmado El juego Y tienen sentido Junto con el resto De leaks De filtraciones Que tienen que ver Con futuro contenido Así que definitivamente Aviso de spoiler ¿Vale? Hemos comentado el tema De Halo Destiny 2 ¿Vale? Que es como algo genial Que todo el mundo Querría que pase Y de nuevo Es una filtración Ya veremos si pasa o si no Pero ahora sí Vamos a empezar a tocar Temas de historia Y de otras cosas O sea No todos son temas de historia ¿Vale? Hay montones de otras cosas Muy interesantes Pero os aviso de eso Porque es realmente importante Son spoilers muy grandes ¿Vale? Así que por favor Tenedlo en cuenta No hace falta spoilearse Porque Destiny está genial ahora Y pinta que va a estar Muchísimo mejor Durante los próximos años Ahora Si estáis muy intrigados Por esta información Y queréis saber lo que dice Pues allá vamos con ella Comienza destacando Que habrá un nerf Del 15% de daño a espadas Cosa que ya ha ocurrido Dice algo Sobre cañones de mano De 120 Pero solo dice 120s Y 1H2B Así que no estoy seguro A que se refiere En cuanto a pruebas Menciona Nuevas armaduras Con estética de serpiente Dos nuevas armas Una espada de energía 120 De daño solar Un arma que regresa El mensajero Con disparo rápido y desesperado Una nueva nave Y esparro Y bueno Eso ya lo hemos visto En cuanto a armas en ritual Menciona un lanzagranadas Que hemos tenido Salva del carroñero Si no me equivoco Que fue cortado De un ornamento Para la cima Interesante detalle Dice Estandarte de hierro Tendrá cambios Incluyendo modificadores Y perks divertidos Armas que regresan Y destaca sus nombres Por cierto Y son armas que ya aparecieron Ahora El modificador Icarus Adepto Experto Incluye un buff Intrínseco al alcance Menciona que habrá Una cinemática De Zabala y Osiris La próxima temporada Que involucrará A Keitel Que es la hija de Calus Y está planeado Para que Está planeado Que Calus Regrese en el futuro Y si Esta información Debería ser Como os digo De antes Incluso de temporada A 13 Vale Antes de la temporada De los elegidos Así que tened eso en cuenta Dice que Habrá ventajas específicas Para Gran Maestro En algún momento Menciona que habrá Una nueva ametralladora Y un arco También dice La próxima temporada Recordad Se refería A la de los elegidos Porque fue lanzado antes Dice que habrían Seis armas de temporada Así ha sido Dice La hija de Calus Tiene su propia facción La legión azul Rechazando la legión roja Y toda la legión roja Dice Fue reemplazada Por la reina bruja Keitel Dice Es más razonable Que Calus Habla con la Con la vanguardia Para llegar a la paz Zabala la manda a callar Por así decirlo Pero sigue queriendo hablar Y bueno Probablemente se refiere A las veces Que la vanguardia Ha estado rechazando A Keitel Hasta que Finalmente llegaron Al acuerdo A la temporada Dice Dice que habrá Cambios Al polvo Brillante No más Contratos Y están Incorporados En los desafíos El polvo Eso ya ha ocurrido Ya lo habéis visto Así que otra cosa confirmada Ya habéis visto Que todo esto Casi todo Lo que hemos mencionado Hasta ahora Ha sido confirmado Lo quiero mencionar todo Para que os deis cuenta De la cantidad de información Que había Y pues la cantidad de información Que estaba No es cierto Pero atentos Porque enseguida Empezamos a llegar A lo interesante También dice Que los juegos de guardianes No han cambiado Por lo general Así ha sido Pero menciona Que quizás iba a haber Un crisol Dedicado a clases No tuvimos eso Pero tuvimos algo Muy parecido Que son los asaltos Dedicados a clases Dice El arco exótico Es un arco solar Que te permite fijar A múltiples objetivos Disparando desde la cadera Describe como funciona Pero lo más interesante Es que destaca Que uno de sus efectos Es muy similar a Firefly Que es una ventaja Que regresará Con cabra de cristal Cosa que es cierto Se ha confirmado recientemente Bueno El arco exótico Se refiere al de la temporada anterior También dice Habrán nuevos aspectos Estasis Y cuatro fragmentos Cada temporada Hasta que llegue La reina bruja Y bueno Así han sido Estas temporadas Solo quedaría la próxima Para confirmar eso también Luego El nuevo asalto De Nessus Reemplazará A la espira A la espira invertida En rotación Con los gran maestros También ha sido así También menciona Algo sobre Hawkmoon Y la semana 11 De una de las anteriores temporadas Pero no entiendo A qué se refiere Ahí Luego La temporada 15 Comienza en agosto Eso es cierto Vale Ya se ha confirmado Podéis ver cuando termina Esa temporada Y cuando empiece la próxima Dice Habrá una nueva mazmorra Este año En algún momento Aún nos queda verla Pero bueno Ahí está eso Y atentos Porque ahí empezamos A llegar a spoilers Spoilers para la incursión De reina bruja En particular Dice Sabazón Sabazón no será La jefa final Ni Shiborath Ni Kuria No menciona a quién Menciona que ninguna de esas Va a ser la jefa final De la incursión Ahora Eramis Regresará en algún momento Pronto Y por cierto A eso Os tengo que añadir Que hay otro modelo De Eramis Con una armadura Completamente distinta Y nunca vista Dentro del juego Que aún tenemos que ver O sea Os llevo diciendo eso Desde que salió Beyond Light Y no vimos esa armadura Y la congelaron Digo Si Eventualmente regresará En fin El equipo de incursiones Concuerda en que La cripta de la piedra profunda Fue muy fácil Porque éramos muy poderosos Debido a las células De la estratega Y otras cosas que Atentos Realmente no pueden nerfear O sea Es un detalle interesante Que mencione eso Luego dice El bug de la salud De Atrax Será arreglado pronto Cosa que ya ha sido arreglada Y ahora en serio Nos dice Se vienen Grandes spoilers Ahora de la reina bruja Y la historia del año 4 Y nos avisa Que dejemos de verlo Si no queremos saber de ello Así que De nuevo Si O sea Estos son spoilers Muy serios Así que Vamos allá Dice Osiris va a ser Reemplazado por Sabazún Ella ha sido quien Ha estado detrás De la mayoría De los eventos Este año Descubrimos En temporada 15 Que ella Nos dará el verdadero Osiris de vuelta Si nos libramos De su gusano O sea Por lo que nos ha dicho Antes de que Sabazún No será la jefa Y por lo que nos ha mencionado Ahora de que la reemplazarán Por Osiris Es como que Osiris pasará a ser Como Sabazún Digamos La jefe El villano Y tendremos que salvar A Sabazún De algún modo O sea Eso es Realmente un gran giro De la historia Ya veremos Ya veremos Vale Es una filtración En fin En temporada 15 Nos dice Temporada del perdido O perdidos ¿Vale? Season of the lost Podría ser perdido O perdidos ¿Vale? O lo perdido No, bueno Tendría que ser perdido O perdidos Dice que Marasov Regresará Y la ciudad onírica Tendrá su final Y habrá repudiados Y poseídos Como enemigos principales Y bueno Desde temporada de la caza Sabemos que Marasov Está de regreso Al sistema solar Así que es cuestión de tiempo Luego nos dice Que en temporada 14 Habrá caídos simbiontes No se iba Presentarán a Mithrax Y aprenderemos De la tecnología De los caídos Como así ha sido ¿Vale? O sea Esta información Como os digo Es como mínimo Confirmado antes De esta temporada Por lo que habéis visto La captura de antes De la fecha Así que Todo esto es realmente Interesante Y acertado Continúa y dice Oh sí Atentos a esto El 30 aniversario De Bungie Habrá un pack Comprable Entre 15 y 16 Y no sé a qué se refiere Entre 15 y 16 En fin Dice Bungie Quiere la magnum De Halo Combat Evolved En este pack También menciona Una mazmorra Un arma exótica Única Y bueno Dice Dungeon Y bueno Es como que Mazmorra podría ser El nombre Del arma exótica Única ¿Vale? No creáis Que es una mazmorra Aparte También menciona Que regresará Contenido del depósito De Destiny 1 Muchas aventuras Exóticas Armas Armaduras Celebrando a Bungie El 30 aniversario De Bungie En conexión También Al universo De Halo Y Marathon O sea Todo ese contenido Que os he mencionado Debería estar En conexión Al universo De Halo Y Marathon Juegos En los que ha Trabajado Bungie Hace años Y que como os he comentado Recientemente O sea Lo de Halo Ahí no nos ha detallado Exactamente De que se trataba Pero aquí como veis Se trata pues Una especie de celebración Por el 30 aniversario Y este Esta colaboración Esta especie de Mix de universos Ahora no me ven la mejor palabra Fusión de universos Pero o sea Esto definitivamente Sería algo realmente increíble Y dudo que lo hagan Permanentemente ¿Vale? Igual te puedes quedar Lo que ocurra Pero supongo que será Algo rollo un evento Para celebrar el 30 aniversario Ahora en cuanto A qué fecha Podemos esperar Para este 30 aniversario De Bungie Podría ser la fecha Del aniversario De Destiny Que es alrededor De septiembre ¿Vale? O quizás Podría ser La fecha del día De Bungie ¿Vale? Que es el 7 del 7 Ya sabéis lo mucho Que le ponen Los 7 a Bungie ¿Vale? Así que podría ser El 7 del 7 de este año Que sería en apenas Un par de meses ¿Vale? O sea Como os digo Esto es información filtrada Así que a saber Si eso de Halo Ocurre esta vez ¿Vale? Lo que sí queda claro Es que Ya han pasado 30 años Casi desde que Bungie fundó su estudio En 1991 Así que Este año Llega a esa gran celebración Y podría tratarse De esta colaboración Con Halo y Marathon También Por otra parte El leak Continúa y nos dice Habrán actualizaciones A los cristales de Stasis Para poder romperlos Más fácilmente Cosa que ya Han actualizado Dice El quinto elemento El quinto elemento Será un sistema opuesto Elemento vapor Tipo DOT Y dice que pensemos En la Thorn En la Spino ¿Vale? Probablemente sea Un elemento similar A Fuego de Alma ¿Vale? La subclase Soul Fire Que todos estamos esperando ¿Vale? Por el lore Y la historia Desde temporada De la caza De hecho Han estado destacando Mucho más Este poder Que es Esa magia De la colmena Que técnicamente Es ciencia No es magia ¿Vale? Es decir Hay posts en Reddit Que os pueden explicar Cómo funciona exactamente La vaina que hace Sabes Y técnicamente Se puede explicar Científicamente Pero pues eso Debería tratarse De esa subclase Al menos la que esperamos Junto con la reina bruja Dice En cuanto a cortar supers Nunca llegaron a discutirlo Simplemente fue algo Que Luke Smith Se sacó De la nada Cuando estaba En la entrevista Y dice que la realidad De las subclases 3.0 Es que eran todo Perks Aspectos Y fragmentos Ya veremos que onda Oye Y recientemente He hecho un vídeo Sobre lo que Bueno Lo desbalanceado Que está Estasis Porque resumiendo Hay mucha gente Que no utilizará Subclases de luz Debido a eso ¿Vale? Y sí Y una de las cosas Que creo que no llegué A mencionar el vídeo Ayer es que Definitivamente Tendrían que Buffear un poco más En lugar de Nerfear tanto Porque llevamos Meses y meses De nerfs Y no hacen más Que nerfear En lugar de buffear Podrían buffear un poquito Las subclases de luz Y añadir ese nuevo sistema O hacer algo con ellas De todos modos Continúa el leak Y dice Los triunfos Darán experiencia Más que los contratos Y el polvo brillante Serán de 75 150 Y 300 Y bueno Quizás se refiere A los desafíos Que es Con lo que han sustituido Los contratos Que otorgaban polvo brillante Quizás se refiere a eso Luego menciona Que los desafíos semanales Darán a 300 De experiencia Menciona que El plan Para la respuesta A las críticas Son aumentar Las ganancias De triunfos Irrepetibles O sea Como que ya tenían Planeado también La respuesta A las críticas De la comunidad Por esos cambios En fin Pasamos a más cambios La temporada 15 Dice que quieren meter Montones de armas En profecía Con ventajas aleatorias No sé muy bien Por qué Quizás la actualicen Recordad que profecía Servía para Avisarnos De los eventos Que iban a ocurrir En este año De hecho Y es posible Que la actualicen Este año Para mostrarnos Otra serie De futuros eventos Futuras profecías En fin Dice que también En temporada 15 Habrá nuevas armas De Ciudad Onírica Con nuevas ventajas Y refrescadas Y también En temporada 15 El foso de la herejía Recibirá armas De altar del dolor Nada muy importante La verdad Luego los juegos De guardianes Darán el catalizador De heredero natural Aparente Que así ha sido Otra cosa confirmada Por otra parte No hay planes Para terminar la franquicia Y bueno Tened en cuenta Que la reina bruja Termina en 2022 Bueno perdón Se lanza en 2022 Terminará en 2023 Cuando seguramente Lancen Eclipse Que seguramente Termine en 2024 Y nos confirmará Una segunda expansión Después de Eclipse Para terminar la saga Que probablemente Termine en 2025 Vale así que si Dudo que tengan planes Para terminar la franquicia Al menos hasta que Organicen todas esas cosas Que quieren hacer Luego El área vieja De la torre No tiene planes actuales Sin embargo Actualizarán El hangar de temporada En su lugar Por ahora Y es lo que han estado haciendo Actualizando este nuevo CLM Luego Hay un nombre código Para algo Vale Tres años después De Eclipse Y pause Ya os he dicho Que la reina bruja Se lanza en 2022 Debería terminar todo En 2025 Cuando termine La segunda expansión Después de Eclipse Que termina con la saga En fin Según el leaker Se llamará Sunspot Que se traduce Como lugar solar Vale Punto solar Mancha solar No sé cómo lo traducirán En el español Porque no es como Se pueda traducir Tan literal Vale Pero Sunspot Vale Un lugar solar Un lugar donde Recientemente Recientemente De hecho Os comenté Que Bungie Está buscando A un ingeniero De data Para ocuparse Del anti-cheat Así que sí Eso es Muy probable Ahora Los Vex Tendrán Una nueva paleta De colores ambientales Y no habrá más Aburridos grises Vale Serán colores Más vibrantes Lo cual es interesante Ya veremos qué onda Comenzando esta semana ¿Esta semana no se dice? O esta temporada Vale La temporada De la caza De hecho Me parece que era Cuando lo lanzó Dice No lanzarán Los nuevos sellos Del conquistador Impecable Y en su lugar Añadirán Las versiones doradas Junto con el sello De Dredgen Sin puntuación De triunfo asociada Cosa que Así fue Ahora Esto es interesante Weverns Confirmados Para cámara de cristal Que son los nuevos Vex Patas de pollo ¿Vale? Así que Sí, eso es un gran cambio La verdad Porque esos enemigos Dan bastante por cuno Luego Las górgonas Tendrán por 12 Más salud Porque somos Mucho más poderosos Recordad que en Destiny 1 Había hecho un triunfo Por derrotarlas Pero aún así Tenías que darlo todo Todas las supers Toda la pesada Tenías que recargar munición Así que sí En Destiny 2 Estamos más chetados Y le han multiplicado La salud por 12 Ahora Los encuentros Ya no se iniciarán Automáticamente Habrá que activarlos Manualmente Lo cual es bueno ¿Vale? Para dar más tiempo Para la organización Y checar el ambiente Habrá una nueva nave No Timebreaker Sparrow No Chatterwhite Bueno, básicamente De ese par no vienen Y Mitocla está confirmada Como ya lo hemos visto En la base de datos Y 6 armas Y dice Algo más ¿Vale? Pero corta la imagen Del leak Y por lo que sé No hay nadie más Que haya terminado De compartir aquello Por ahora Así que ahí está eso Por otra parte Dice que en la temporada 14 Regresará Cañón de mano Sniper Y Albi De la estratega Así ha sido La armadura de solsticio De temporada 14 Se verá limpia Y no como rota Y de hecho La pudimos ver Recientemente Y así es Así que Otra cosa confirmada Por otra parte La temporada 14 La armadura de Ververso Es temática De ropa de calle Por así decirlo ¿Vale? Como ropa urbana Así es ¿Vale? Y finalmente Menciona el buff Del 30% De daño Al lanzacohetes Y bueno Lo que queda De hecho Son otra serie De cambios Al sandbox Que han ocurrido ¿Vale? No tan importantes Pero Ha sido un montón Y un montón De cosas Realmente impresionantes Y junto con Tantas cosas Que se han confirmado Es en plan No hay muchos motivos Para dudar de esto De nuevo Y como os habré dicho Al principio Incluso que Incluso Si todo esto Es en real Puede que Bungie termine Cambiando de planes ¿Vale? Pero esta filtración De entre todas La verdad Me ha parecido Realmente interesante ¿Vale? De nuevo es una filtración Así que veremos Lo que confirma Bungie Y como no lo cubriremos Aquí en el canal Pero por ahora Eso es todo Así que me gustaría Que me dejarais abajo En los comentarios Que os ha parecido Y que es lo que más Os ha hypeado Poniendo hipotéticamente Que esto llegase a ocurrir Que es lo que más Os ha gustado de todo esto En fin Bendiciones Espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos Si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete al canal!